Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Barcelona en 1991, inicia su formación actoral en 1998 incorporándose al Institut del Teatre de Carrasá, en 1999 en el Collegui del Teatre de Barcelona, en 2000 al Compañí y Compañes de Barcelona y complementando en 2007 en Central de Cine de Madrid y, en 2012 con la actriz María Estoyanova. Comienza su carrera como locutor de publicidad en 1999 realizando numerosas locuciones de radio para diferentes marcas comerciales. Desde 2002 participa en series de televisión para TV3, RT y Telecinco, Temps de Silenci, El Cor de la Ciutat, Hospital Central, Bent del Pla, Pelotas, La Riera, Aida, Kubala, Moreno y Manchón. Ha tenido papeles en películas para cine y televisión como La Dona de Gel, Hypnos, Fuerte Apache, Lo Bueno de Llorar, Blog, Clara Campoamor, La Mujer Olvidada, Tots Bolem el Millor Pera Ella, Ruido Blanco y Desaparecer, entre otras. Participa en diferentes cortometrajes, Swingers, Rumbo a Peor, Corscha, Mientras no Esperas y Rifirrafe. Como actor de teatro ha trabajado en representaciones como Revolt Perillos, Amaters y Macbeth Lady Macbeth.